La curatura que siempre nos brindan día tras día, como ustedes saben, es un compromiso con el departamento de Potosín poder hacer el reporte epidemiológico todos los días de cómo está el comportamiento del coronavirus en nuestro departamento. Comentarles que hasta el momento nosotros hemos captado 144 casos, de los cuales han sido descartados 112 por el laboratorio de Inglasa y de Cenetrop. Tenemos 26 casos, se mantienen estos 26, y tenemos 6 casos que están en espera de respuesta, seguramente el laboratorio, de unas horas más nos darán el resultado de descarte de confirmación. De los últimos dos casos que han pasado, nosotros nos habíamos encontrado en lo que es la diseminación familiar, en el núcleo familiar. Esto comprendía que todos los contactos eran de contacto primario, o sea, eran los hijos, eran los papás, otro tipo de familia que tenían dentro de la familia. Lastimosamente, por la falta de supervisión que tienen los padres de familia dentro de sus casas, estos dos últimos casos han sido ya de contacto comunitario. Les comento que estas personas han compartido bebidas alcohólicas, ya, con los dos pacientes últimos que han salido, y con el hermano también de estos pacientes, y lastimosamente se ha diseminado esta enfermedad, a lo que nosotros tanto teníamos, que es la diseminación comunitaria. Queremos llamar a la reflexión, nos encontramos bastante preocupados y bastante molestos, porque todo el trabajo que estamos haciendo, de contención, el trabajo en mercados, el trabajo en bancos, el trabajo de prevención que está haciendo el CEDS Potosí, no va a tener ningún fruto si no tenemos el control de nuestras casas, si no podemos tener una buena supervisión del comportamiento de nuestros hijos. Entonces, lastimosamente nos encontramos en la fase 3 ya, que es la diseminación comunitaria. Yo me he permitido invitar a dos personalidades de lo que es el departamento de Potosí, para que también puedan reflexionar a la población potosina, que es lo que está pasando. No tenemos control en nuestras casas, que es lo que está sucediendo. Entonces, no podemos permitir que se vuelva una cantina en nuestras casas, y todos los días tengan que estar tomando, estas personas han tomado tres veces. O sea, es complicado el trabajo, todo el trabajo que estamos haciendo se va a caer al tacho, si nosotros no tenemos control en nuestras casas, y podemos ver de qué manera no tiene que entrar nadie que sea extraña a nuestra casa. Pues lastimosamente se ha comportado de esa manera la enfermedad ahora, y a mí me preocupa bastante porque son varios, el conglomerado que se ha presentado ahora es harto, es grande.